Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Vega, manicurista profesional y hoy te voy a enseñar una técnica estupenda. Como siempre, vamos a quitar el brillo de la uña para que se puedan adherir todos los productos. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a trabajar con esmalte semipermanente. Este esmalte es de gel, está muy en tendencia para las chicas que sufren porque se dañan las uñas recién se hacen el manicure. Este manicure sale completamente seco y dura más o menos 21 días. Hay de todos los colores, se pueden hacer todo lo que quieran. Después de retirar el brillo de la uña, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un color de semipermanente. En este caso, yo escogí el fucsio. Vas a aplicar una capa delgada. Es importante que en estos esmaltes apliques capas delgadas, porque como es un gel, pues es más grueso que un esmalte tradicional. Lo aplicas a todos los bordes, que no quede nada sin pintar. Y lo metes a curar en una lámpara de 48 watts por 30 segundos. En este caso, después de este paso, vamos a aplicar un efecto que se llama flakes. Son efectos que están muy en tendencia y que se ven súper bonitos. Lo sacamos de lámpara y voy a darle otra capa porque me parece que se ve muy traslúcido. Entonces recuerden, capas delgadas. Y nuevamente a lámpara por 30 segundos. Ahora en el mercado hay muchísimas tendencias. Yo las invito a que se arriesguen, que prueben cosas nuevas, diferentes. Y este esmalte es fabuloso. Salen completamente secas las uñas, se pueden hacer lo que quieran. Entonces, el efecto del que les hablaba es este. Se llama flakes. Es como un papelito que da un efecto diferente sobre la uña, sobre cada color de esmalte. Entonces, coges. Si no tienes este pincelito, lo puedes hacer con el dedo. Y lo aplicas. Lo vas aplicando. Si necesitas un poquito más, coges más. Lo aplicas sobre toda la uña. Y si se dan cuenta, van dando un efecto diferente. Lo aplicas. Bien distribuido. Y como se dan cuenta, da un efecto totalmente diferente. de avisos. No es necesario meterlo a lámpara. No puedes trabajar encima de él. Si te gusta así, solo el efecto, pues aplicas el brillo, lo metes a lámpara y ya. Pero yo te voy a enseñar a hacer ahorita una rosa. Rosas son muy bonitas y están muy en tendencia. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a coger gel para decoración. En este caso, blanco. Y vamos a empezar a hacer la rosa. Entonces, hay que tener el pincel limpio. Es muy importante. Para que no se manche. Coges con la puntica del pincel. Y vas a empezar a hacer el pincel. Y vas a hacer como una C pequeñita. Hacia un lado. Y después vas a hacer otra C. Pero como en la mitad. Así salienta. Así. Luego vas a hacer otra C. C. Pero la necesitamos más gruesita. Y otra C. Y tú vas viendo qué cantidad de pétalos quieres que se vea en tu rosa. Todos se hacen así, como si estuvieras haciendo C. Y cada vez las haces más gruesitas. Así. Y va cogiendo forma. Entonces, en este caso por aquí siento que me falta. Le voy aplicando. Y voy creando la rosita. Tú vas viendo. Entonces, por los laditos. Aquí siento que me falta otra. Vas haciendo C. Y como te das cuenta, ahí va cogiendo forma. Aquí siento que me hace falta otra. La rosa. La haces. La haces. Jalas. Y tú aquí. En el centro. Acá siento también que me falta otra. Y jalo. Y se dan cuenta. Ahí se formó una rosa. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle las hojitas. Aquí las hojas tienen que ser pequeñitas. No tienen que ser tan grandes. Porque si no le quita como vida a la rosita. Entonces, vamos a hacer un triángulo. Y jalas. Vamos a hacerle otra más pequeñita. Y jalas. Aquí en el centro de la hojita. Vamos a hacerle la venita. Y jalas. Y jalas. Y ahí ya quedó una rosita. Entonces, ahora vamos a darle un efecto. Algo que es para que no quede como tan solita. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos trazos. Entonces, para que el trazo quede derecho. Es importante empezar del centro. Hacia afuera. Y jalas. Y llegas hasta donde encuentres. Punto. Si es necesario repetirlo, lo haces. Si lo quieres más gruesito. Del otro lado es igual. A veces muchas chicas empiezan de este lado. Y la curva no queda tan bonita. Queda como torcida. Entonces, por eso es más chévere. A mí me funciona más. Empezando del centro. Y jalas. Hasta donde encuentres un punto. Para unirla. Y vamos a darle un efecto. Yo quiero hacerle otra curvita. Entonces, lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a poner como por aquí. Vamos a sacarla de acá. No importa si pasas por encima de las hojas. Esos son efectos. Aquí ya tenemos un punto. Entonces, vamos a coger de acá. De la punta. Y vamos a jalar. En este caso, sí me quedo como torcida. Pero se puede arreglar. Y lo que hacemos es que si nos pasa esto. Vamos a hacer de cuenta que este es otro. Otro pétalo. Y lo arreglamos. Y ya. Lo unimos. Ahora vamos a ponerle unos punticos. Como para que se vea más bonito. Aquí. 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 Y metemos a curar. Por 30 segundos. Recuerden, me pueden encontrar en Instagram. Como Pao Love Nails. Y en Facebook como Love Love Nails. Entonces, esperamos que cure. Lo bueno del semipermanente es que se pueden trabajar muchísimas técnicas, trazos. Todo lo que está en tendencia. Entonces, las invito a que lo prueben y yo sé que les va a encantar. Así quedaría terminada. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar el brillo o top coat para sellar la decoración. Entonces, lo que hacemos es delgadito del centro a la punta. Delgadito. A las chicas que quieren aprender esto, es bueno que se capaciten, que lo ejerzan, porque esta es una profesión muy bonita. Como ya saben, entonces por los bordes, para que no vayamos a sufrir de desprendimiento. Y lo metemos a curar. Por 30 segundos. Este ha sido el diseño de hoy, espero que les haya gustado y lo pongan en práctica. Y si ustedes no son manicuristas, no son técnicas, pues que lo pidan en su salón. Entonces, así quedaría terminado. Este ha sido el diseño por hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Paola Vega. Me puedes encontrar en Instagram como Paolo Love Nails, en Facebook como Love Love Nails. Que estén muy bien y chao. Gracias.